Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo en el día de hoy tenemos una nueva plantilla para FUTCHAMPION Una plantilla chicos que realmente esta semana no vamos a poder utilizarla Ya sabéis chicos que este fin de semana estamos en París De hecho cuando estáis viendo este vídeo por la tarde se disputa ese partido El partido será a las 8 y media Ya sabéis chicos que lo vais a poder seguir todos en el canal de DJ Mario No os lo perdáis porque chicos se viene auténtico partidazo Vamos a ver si podemos hacer una buena actuación como hicimos también en Zaragoza Y hoy como os digo tenemos una plantilla de héroes del mundial Es cierto que cuando estéis viendo este vídeo ya habrán salido la segunda tanda Y ahí quizás ya se pueda hacer una plantilla full héroes A día de hoy se podía hacer entre comillas pero había algunos héroes que no me convencían O bien que estaban demasiado caros Aún así chicos vamos a tener un auténtico plantillón Vamos a utilizar como siempre estas plantillas chicos en el clasificatorio de FUTCHAMPION Y venga vamos a comenzar por la portería donde aquí chicos vamos a tener a uno de los pocos jugadores Que no es héroe ya sabéis chicos que los héroes que tenemos son Jorge Campos Jorge Campos mide unos 70 o sea que descartadísimo Probé la versión normal de Jorge Campos y la verdad me pareció de lo peorcito No porque sea malo sino que es tan chiquitillo que por arriba no coge ni una Pasamos ahora a la línea defensiva Tenemos por un lado a Lucio de media 90 Este Lucio como estáis viendo tiene una estadística brutal Ya la anterior carta de Lucio era increíble Este como estáis viendo me ha costado un millón de monedas Creo que a día de hoy por lo menos cuando estoy grabando este vídeo está todavía más caro Un millón ciento y algo le he estado viendo esta mañana Es que creo que posiblemente será de los mejores centrales que tenemos este año en el juego Luego acompañando a Lucio vamos a tener a Kulibaly Otro jugador que no es héroe pero que me apetecía probar Es una carta que ya la versión normal también iba bastante bastante bien Es cierto chicos que su selección pues posiblemente como mucho va a poder pasar una ronda A no ser que de la sorpresa Pero al final chicos también tiene a Mané lesionado Y creo que se antoja bastante complicados Aún así aunque no se actualizara Este Kulibaly tiene auténtico pintón Y luego para completar la línea de tres vamos a tener a este Ricardo Carballo Ya la versión normal de Carballo me pareció bastante buena y bastante infravalorada Como estáis viendo este ya 80 de ritmo Para un central no está nada mal 92 defensa, 83 de físico, me costó 177 mil monedas Y ya dio que tengo bastantes expectativas con este jugador Vamos a pasar ahora con el medio del campo Por aquí chicos vamos a tener también dos héroes El primer, bueno dos héroes no, realmente es uno Y otra carta que ya lo tuvimos la semana pasada El primero como os digo es este Mascherano Este Mascherano la pena chicos es que la han cambiado ahora a la Premier Ya sabéis chicos que en la cuenta Roat to Glory Probamos el Mascherano normal La verdad que me fue bastante bien Y si esa carta fuera de la liga Pues lo hubiéramos podido utilizar también en la plantilla de la cuenta secundaria Como habéis visto acompañando a Mascherano Tenemos a Joao Cancelo Esta carta, las fuera de posición Una carta espectacular Ya jugué 36 partidos con él la semana pasada Es cierto que no marqué muchos goles Pero es una carta muy pero que muy completa Y que yo os digo chicos que si tenéis opción de utilizarla Probarle porque os va a encantar Nos vamos ahora hasta el medio derecho Aquí chicos nos vamos a encontrar a uno de las estrellas Uno de los jugadores con más hype que tenemos en estos momentos Como es Alo Guairán de media 88 Como estáis viendo me costó medio millón de monedas 99 de ritmo Ya la versión normal también iba muy pero que muy bien La verdad que tengo bastante ganas de probar esta plantilla Porque prácticamente no he probado a ningún jugador Luego como medio izquierdo tenemos a Keywell de media 88 Otra carta que la verdad también la subida ha sido muy pero que muy buena 350.000 me costó el jugador australiano Y como enganche chicos como medio centro ofensivo Tenemos a Par Jisun de media 87 Este par ya lo utilicé la semana pasada En nuestra plantilla de FUT Champions Sabes que me tocó el viernes Es en el sobre de reserva del héroe No es la mejor carta Quizá este Par Jisun su posición ideal Sería donde está Joao Cancelo Y quizá a lo mejor Joao Cancelo lo podríamos tirar como medio izquierdo Y Keywell ponerle de enganche Pero bueno tampoco quiero hacer mucho experimento Y ya veremos luego como conformamos esta plantilla Y tan solo chicos nos quedarían los dos delanteros Que no podían ser otros Que Boller de media 91 Un Boller que la versión normal no la probé Pero que todo el mundo dice que es muy pero que muy buena Como estáis viendo los números son espectaculares Quizá lo que le penalicen son las tres estrellas de filigranas Pero al final chicos yo que soy un jugador Que no hace muchas filigranas Pues quizá tampoco le echemos en falta eso Como estáis viendo me costó 813.000 monedas Y acompañando a Boller chicos Tenemos al SBC más caro que nos hemos hecho hasta el momento Como es este King de media 88 Un SBC chicos que como sabéis es muy caro Me costó hacer el SBC en torno a las 900.000 monedas Pero es cierto que los números son muy buenos 90 de ritmo, 91 de tiro, 91 de regate, 79 de físico Tiene 5 estrellas de pierna mala Que eso nos va a venir muy pero que muy bien Además 4 estrellitas de filigranas Creo chicos también que me lo he hecho Porque creo que es una carta bastante exclusiva Solo se puede conseguir a través de los SBC Y posiblemente será de los mejores delanteros de la Premier Que tenemos actualmente Así que chicos esta va a ser la plantilla Con la que vamos a jugar el clasificatorio Como veis auténtico plantillón Posiblemente la semana que viene Podamos hacer la plantilla entera full héroes Pero ya veremos cuáles son los jugadores que nos sacan En el día de ayer Realmente cuando lo estéis viendo Y venga, vamonos hasta el primer partido del clasificatorio Porque tengo ganas de ver a esta plantilla en acción Mira, tenemos rival chicos Para probar la plantillita Es español Pero no sabemos que tiene Porque esto sigue bugueado En el entrenador sabemos que el Lampard Que va a llevar jugadores de la Premier Que seguramente lleve algún que otro inglés E inglés a mi Pues se me ocurre un Sterling Un Walker Y poco más Ingleses, que haya buenos A ver, vamos a ver que La plantilla Courtois a portería Koundé, Militao, Mendy Marco Llorente Bueno, pues el entrenador lo lleva Por poner algunos, ¿sabes? Porque no lleva ni un jugador de la Premier Ni un jugador inglés Bueno chicos, equipo asequible Aunque puede ser equipo De los que te complican la vida Porque Lansu Fati, Dan Yuma y tal No son malos Y venga, vamos a ver nuestra plantillita De los héroes del Mundial A ver que tal funciona Joder, han suelto King King que va a llegar King atrás Para Par Jisun Ojo Par Par la pega Vaya, golazo del coreano Se supone que el tiro exterior Lo habían nerfeado Se supone Bueno, pues nos adelantamos Minuto 3 de partido, chicos Marca Heuminson Heuminson, digo, madre mía Par Jisun, perdón 1-0 A ver King Cuidado que queremos más Cuidado que quiere más King Ojo King El segundo Pues nada Minuto 4 2-0 Eso es lo que necesitaba yo Para autoconvencerme Que he hecho bien Haciéndome este jugador Además con Super Tiro Que la gente ya Lo del Super Tiro No lo suele hacer Lista de ellos también Lo que pasa que Tenían mucho espacio ahí Minuto 5, chicos 2-0 Ya ganamos Valverde para Brolin Brolin Uf Bien Bien, bien Noyer La ha tenido el primero Desde muy lejos La pegó con Brolin Que Brolin está Sorprendentemente chetado Y buena parada De nuestro portero Cuidado, eh Cuidado que vuelva la carga Dan Yuma Dan Yuma para Brolin Brolin Ya lo habíamos dicho Ya lo habíamos dicho, chicos Marcó Brolin Minuto 13 Se espera partido de goles 2-1 el marcador A lo Guayran Voler A lo Guayran A lo Guayran Se apoya en King Ojo King con la bola King 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 la pega Para donde Courtois Venga, vamos Tenemos córner La va a poner Kiguel Buen balón Ojo Vaya patada ha metido King Cuidado el balón suelto Lucio A lo Guayran Uf Para No, la ha tirado fuera Pensaba que había sido parada Jue Partido sin defensas, eh Como veis Venga, bien Voler Que bien Voler Vamos, Voler Atrás Para quien Macherano Macherano para par Ojo par Par se quiere meter en el área Par que aguanta Que bien la ha hecho par Que golazo Que golazo de par Jisun Yo que os había dicho Que quizá lo teníamos Desaprovechado en esa posición Pero lleva dos goles El coreano Aún así ya digo Que yo creo que la posición Ideal de este par Sería medio centro Yo creo que medio centro Medio centro ofensivo Muy bien ahora Doblete de nuestro jugador Y venga Minuto 37 3 a 1 Uy, vaya error Cuidado Voler Cuidado Voler Voler La que acaba de tener Voler Es penalti, ¿no? Es penalti, chicos Vamos a poder marcar el cuarto Ya que tenemos a King, chicos Lo va a tirar King Hay que amortizar El SBC Ahí va King King la pega Golazo de Roby King Minuto 41 Llega el cuarto Y este partido, chicos No se nos puede escapar En la vida Cuidado que va a tener la última Ansu Fati Con Brolin Brolin que amaga Brolin con el balón Ansu Fati Cuidado Se la hace a Kulibaly Muy bien, Noyer, ¿eh? Oye, Noyer en las que ha tenido La verdad que bastante bien El gol no pudo hacer nada Chicos Se acaba la primera parte Con el 4-1 Buena primera parte Aún así La verdad que me está gustando El equipo, hombre Como pano O sea, es un auténtico plantillón Sabéis, chicos Que venimos también De la plantilla Con Vieira, Gull O sea, es una plantilla Muchísimo más barata Como estáis viendo Nuestro rival Cuatro tiros Nosotros ocho tiros Sí que verdad Goles esperados Solo 2,2 Hemos marcado cuatro Para una vez que nos beneficia Vamos a callarnos Y venga Vámonos ya Con la segunda parte Cuidado al verde Brolin Dembélé Ojo Dembélé Se mete en el área Dembélé Gol de Dembélé Eso es lo que no me gusta de Noyer Que tiene las típicas animaciones De él Y yo creo que ese balón Podría haber hecho algo más Para mí Para mí A ver Va bien pegado Pero con esa animación Obviamente no lo para jamás Minuto 48, chicos Mal empezamos Recorta distancia del rival 4 a 2 Cuidado Cuidado eh Cuidado que nos ha pillado Cuidado Ansu 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 Bien ahora Noyer Bien ahora nuestro portero Venga Vale, vale, vale Hay que tener cuidado Porque un gol más Nos empiezan a temblar Las piernas Fede Boller Ansu 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 Uy, que bien lo ha hecho Ansu Que golazo de Ansu Cuidado, chicos Nos rompió ahí con Ansu Fati Esta Ansu Fati Es muy buena carta Ahora sí que sí La hemos liado, chicos 4-3 en el marcador Que bien a lo Guairán Ojo A lo Guairán A lo Guairán Venga Perfecto Esto es lo que necesitábamos Acción Reacción Marca El jugador De Arabia Saudí Chicos Para poner tierra de por medio 5-3 Cuidado que ha metido cambios Simón Para Iconé 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 Que paradón Que paradón de Neuer Ha metido dos de los jugadores más rápidos Iconé y Simón Ahora hay que tener mucho cuidado A la contra A Maccherano Maccherano con la bola King 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 para Parjishun Boller Boller para quién A lo Guairán Que abre Que buena para Kewel 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 Fuera la de Kewel Eso era la sentencia Parjishun La tiene Boller Boller con el balón Ojo Boller Que bien lo ha hecho Ojo Boller Ojo Boller Que parada de Courtois Su portero también para Pues se acabó chicos Se acaba el partido 5-3 Parecía que iba a ser un partido fácil Con esos dos goles prácticamente Nada más empezar Pero al final chicos Se nos complicó Aún así Buen partido Me han gustado Todos Prácticamente todos No tengo ninguna pega De ningún jugador Obviamente es el primer partido Chicos habrá que Que jugar más con ellos Para ver que tal funcionan Y chicos Esta es la plantillita Que habíamos preparado Para este fin de semana La plantilla con la que Jugaremos El clasificatorio Una plantilla Muy muy bonita Ya os digo A ver si para la semana que viene Pues podemos completarla Para que sea full héroes No sé si dudes Le sacan carta del mundial O no Estaremos pendientes Así que chicos Por aquí lo dejamos Espero Que os haya gustado el vídeo Espero que la apoyéis Con un buen me gusta Que os suscribáis Y ponedme en los comentarios Chicos Como que pensáis Que vamos a quedar Esta tarde Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao chicos La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable